Miembros de Salvamento Marítimo y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han rescatado en la tarde de ayer a unas 8 millas de la isla de Alborán una embarcación ocupada con 47 inmigrantes subsaharianos, entre ellos 6 niños de corta edad y 13 mujeres. Los inmigrantes fueron atendidos en un principio por la Cruz Roja nada más llegar al puerto de Motril. Cuatro de ellos fueron trasladados al hospital motrileño. El Ministerio del Interior ha puesto en marcha la Operación Verano 2014, cuya finalidad es proporcionar al turista un entorno más seguro durante su estancia y en la que participan cerca de 245.000 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto a acciones preventivas que eviten que se produzcan actos o comportamientos delictivos. Se trata de que el ciudadano se encuentre seguro y que en ningún momento sienta que se está restringiendo el ejercicio de sus libertades. El Plan de Turismo Seguro es un paso más hacia la excelencia turística y la competitividad de España en esta industria y pone de manifiesto la transversalidad de la materia, así como la cooperación entre los departamentos del Gobierno. La localidad de Carchuna celebrará las fiestas patronales en honor de la Virgen de los Llanos y San Isidro, desde mañana y hasta el domingo. La primera jornada habrá juego infantiles y para mayores. El encendido del ferial será a las diez y media de la noche y después el vecino Florentino Frías hablará en su pregón sobre el origen de las fiestas para dar paso a la verbena y a la elección de la reina y damas. La titular de la entidad local autónoma de Carchuna Calaonda comentó la programación genérica de todos los días, subrayando la jornada del viernes con el homenaje a varios miembros de las peñas de fútbol. El Ayuntamiento de Montreal busca un monitor para invertir un curso de actividades de venta que se marca dentro de las acciones formativas llevadas a cabo en el marco del programa Inserta 2. Toda aquella persona o empresa interesada en dar esta formación podrá presentar su oferta hasta las tres de la tarde del día 8 en el registro del Ayuntamiento de Montreal. El horario de trabajo será de lunes a viernes en de nueve de la mañana a dos de la tarde con una duración total de 370 horas. El Ayuntamiento de Montreal saca concurso seis casetas del cereal del Cor hijo del Conde de cara a las fiestas patronales que tendrá lugar del 11 al 17 de agosto. Así van a salir a concurso la caseta número uno destinada a pequeña heladería o servicios de ocio sin cocina. El canon mínimo a pagar será de 400 euros. Un total de 29 playas ante el litoral granadino presentan unas adecuadas condiciones sanitarias tras ser analizadas para determinar los parámetros exigidos por la normativa actual. Entre ellos se encuentra la microbiológica, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas y sólidos flotantes. Andalucía es la comunidad autónoma que controla el mayor número de playas y de kilómetros de costa de todo el país. En concreto, 581 kilómetros distribuidos en 259 playas. El área de cultura del Ayuntamiento motrileño pone en marcha el proyecto denominado Motril en Clave de Sol que aglutina conciertos de varios estilos para las noches de los jueves y sábados de julio en el Teatro Calderón de la Barca y en el patio de armas de la Iglesia Mayor, respectivamente. La titular y la materia daba a conocer el ciclo que se inicia con la coral Son de Caña en el Teatro Calderón. El precio de los conciertos va desde 3 euros a 10. El Ayuntamiento de Motril a través del área de consumo ha dado a conocer una serie de recomendaciones a tener en cuenta por parte de los usuarios en la recién iniciada campaña de rebajas de verano. La delegada municipal de consumo indicaba que la mejor manera de optimizar las rebajas es planificarlas bien y evitar hacerlas de manera compulsiva al tiempo que es imprescindible guardar los tickets de compra para garantizar la devolución y el cambio. Igualmente, no hay que confundir los artículos rebajados con los de saldo o los de liquidación. La empresa agrícola, Fulgencio Espan, celebra la décima edición de sus jornadas con los agricultores que la abastecen de productos. Se trata de una reunión que se mantiene con los trabajadores del campo una vez al año al objeto de crear nuevas sinergias entre la compañía y ellos. ¡Gracias!